¿Un insecticida de suelo con efecto enraizante? Sí, junto a ti. Sí, quieres proteger tus cultivos de las plagas de suelo de forma eficaz. Y nosotros queremos ir más allá, y además de protección, ofrecerte nutrición y estímulo para mejorar el desarrollo de las raíces de tus cultivos gracias a nuestro insecticida microgranulado Trica Lambda 1. Sí, la protección con valor añadido que tú necesitas. SIPCAP. Sí, junto a ti.